Primero, realmente, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes este evento tan importante. Yo, cuando hablaban todos los que me precedieron en el uso, la palabra me acordaba de un día, allá sería por, creo que sea fines del 2009, si no me falla la memoria, o primeros meses del 2010, que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, me llama a su despacho. Me llama y me dice, mira Débora, es indiscutido que Argentina es uno de los líderes, si no a nivel mundial, en los países en desarrollo, en cuanto a su competitividad en el sector agrícola. Realmente, nadie puede discutir lo que es Argentina en su producción granaria. Solo un indicador, el valor agregado por trabajador del campo, por trabajador del campo, por hectárea, está en más de 12.000 dólares. Esto, prácticamente, es 70, 80% mayor al de Rusia, y es ocho veces el de los BRICS. Y me dice, y realmente, tenemos que hacer que esa competitividad traccione al resto de la cadena de valor. Ya teníamos el paquete de siembra directa, ya habíamos creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, habíamos puesto muchos recursos en nuestros científicos para realmente todos los desarrollos de los eventos, organismos genéticamente modificados, pero nos faltaban los fierros. Todos, todos, o casi todos, porque siempre estuvieron nuestra PAU, nuestra BASALI, agrometal, metalfor, pero nuestros fierros venían de afuera. Los fierros del campo venían de afuera. Entonces, me dio una instrucción firme, con plazos cortos, y empezamos a trabajar para esta reindustrialización de la maquinaria agrícola. Y ustedes ven acá a muchos que fuimos actores. Y hoy, podemos decir que ASCO no solamente cumplió la primera etapa de su inversión con la producción de tractores, acá en General Rodríguez, sino que está en la segunda, que es la producción del motor ACCO POWER. No fue fácil, no, no lo digo por mí, no fue fácil para ellos, cuando dijo, nos exigió mucho y no, porque, bueno, había como cierta costumbre a traerlo de afuera, ¿no? Y, de acuerdo, las conversaciones con el señor, con César, con Andrés, perdón, con Frank, y, bueno, hubo que vencer algunas resistencias. Pero luego se entendió. Y hubo un compromiso muy grande, un trabajo en conjunto entre las casas matrices, quienes eran sus cabezas acá, nosotros como equipo, los trabajadores, que realmente empezaron este otro proyecto tratando también que se manejara al mismo tiempo a Edo, la planta de Deutz. Y después Juan Pablo, un metedor, empresa que tenía que buscar un terreno, bueno, uno llama siempre a todos los compañeros intendentes cuando la empresa le dice más o menos por qué zona, bueno, Juan Pablo trae cinco terrenos, diez planos, catorce opciones, entonces, y estamos acá. Y yo creo que este es un ejemplo más del proceso de reindustrialización de Argentina. El proceso que digan lo que diga, le guste o no le guste, es el más importante en 200 años, por su magnitud y por su extensión en el tiempo. yo a veces, va, a veces, escuchamos permanentemente, no, bueno, pero la industria, la industria está mal, yo leía en un, en un matutino, creo que fue el fin de semana, había el dibujo de un trencito y que iba por una vía y no así como si fuera un trencito, eso es de ruleta, entre trencito y ruleta rusa, o sea, la forma de la ruleta rusa y el otro en un trencito. La debacle de la industria. Yo, realmente, creo que, si bien claramente eso tiene una intencionalidad política, de desánimo permanente, de decir que todo está mal, para que se produzcan, digamos, esas, esas cuestiones, digamos, de, de, de temor, de retracción, de expectativa, pero yo no puedo creer que sean tan burdos. No puedo creer. La industria solamente tuvo una pequeña disminución del 2,8% de su nivel récord histórico que implica 107% más que cuando llegó Néstor. Ahora bien, no es que mal de muchos sean consuelo de tontos. ¿Saben cuánto en ese mismo periodo, en los siete primeros meses, de este año respecto al año pasado, cayó Brasil? 3,6% la industria brasileña y no nos ponemos contentos. ¿Qué se va a poner contentos si es nuestro principal mercado de exportación? Chile, 1,4%. Los países desarrollados que mencionaba Andrés, Europa hoy todavía está 9% abajo en nivel industrial de lo que estaba antes de la crisis. Con esto no quiero decir que soy tan salame de pensar que la industria europea, alemana, y demás, tiene un desarrollo igual al nuestro. No, para nada. es nuestro objetivo, es nuestro horizonte recuperar y ser líderes en tecnología e industrialización. Pero le guste a quien le guste, Europa no levantó todavía la cabeza de la crisis y si yo mido la industria en la República Argentina, hoy está más del 13% arriba. más del 13% arriba en un mundo complejo. Pero no es que el mundo complejo sea una excusa para nuestro espacio político, no, es tener una radiografía de la realidad, valorar lo que hemos alcanzado y al mismo tiempo generar las políticas consistentes para seguir manteniendo crecimiento industrial y empleo. Y esas medidas tienen que ver con impulsar el mercado interno, que en nuestro espacio político es honrar los derechos de los que menos tienen. La creación de puestos de trabajo, el aumento de salario, la asignación universal por hijo, la incorporación de esos últimos jubilados que no se podían jubilar, que sancionamos la ley, el plan procrear donde Maximiliano compraba la casa, el progresar y más trabajo, el repro por si alguna empresa tiene un problema para pagar los salarios. eso es mercado interno, un mercado interno que no regalamos porque en el mundo sobra producto, sobran sembradoras, cosechadoras, motores, sobra. La realidad es esa. la realidad es esa. Y ese mercado interno además no solamente lo incentivamos con el poder de compra sino con las líneas de crédito. Y estuvimos hablando de eso con Frank cómo se sintió y me puso muy contenta y se lo conté a la presidenta desde que volvimos a poner las líneas de crédito a cinco años para que el campo pueda comprar los tractores. Y había vendido no tantos el primer trimestre y me mostraba Frank su estimación llegando a niveles que no digo que van a equiparar el año pasado pero a nivel semestral suben plan para arriba. Yo creo que tenemos que estar trabajando como trabajamos en este proyecto del principio que como dije no fue fácil que hoy es una realidad hoy ASCO está en Rodríguez y tiene la planta de motores y en el 2015 y 2016 van a venir las cosechadoras y hoy podemos decir con orgullo que bueno el 43 44% de los tractores se fabrican en la Argentina con una integración promedio del 50% en cosechadoras en cosechadoras estamos un poco más más del 60% con una integración un poco menor entre 35 y 40% ahora esa es la realidad es esta realidad es la del parque industrial privado es la del CID es la de Yamaha que hay desafíos hay desafíos siempre que a esos desafíos nuestra presidenta le pone el pecho la inteligencia buscando neutralizar aquello que está bueno que está perturbando el nivel de demanda yo puedo mirar a todos a los ojos como ministra de industria y creo que ninguno me va a decir bueno pero ahí esto no se hizo bueno si no se hizo quizás es porque se evaluó y se dijo que no o bueno o no lo habremos comprendido pero que no estamos al pie del cañón ahora también ahora también creo que hay que estar atentos porque como tenemos el día de hoy con una inauguración un programa que se cumple trabajadores tenemos sectores a los cuales se le brinda esa herramienta para dinamizar la demanda no solamente no la usa sino que la denosta buscando quizás en su actitud generar temor seguir manteniendo suspensiones buscando que este proceso de industrialización se detenga o fracase y en ese sentido creo que todos los que estamos acá pero especialmente los empresarios los trabajadores los argentinos que sabemos lo que es el proyecto de un país sin industria es un proyecto con 20 millones de excluidos somos quienes o son los que tienen que tener los ojos abiertos ante las propuestas lisonjeras y darse cuenta cómo les fue cuando las recetas económicas eran de la mismo libro de cocina del que hoy se muestra como cocinero y en los 90 también era cocinero no es una cuestión de no es una cuestión de no reconocer o no compartir o no aceptar diferentes ideologías y opciones pero industria hay una sola industrializar requiere una vocación que implica administración de comercio herramientas de política activa créditos blandos implica una transferencia de recursos de aquellos sectores que son más competitivos a quienes no lo son ojo pero que no tengan la vacatada hay un tiempo para ganar esa competitividad mundial por eso el objetivo final es la exportación ahora el que quiere reindustrializar y quiere la apertura y le parece que el único actor de financiamiento tiene que ser la banca privada el que quiere insertarnos en el mundo sin una negociación equilibrada el que llama proteccionismo la defensa de la competencia desleal ese no quiere industria ese no quiere inclusión ese quiere una argentina para pocos y creo que en ningún lugar va a aprender mi mensaje tan hondo como acá una industria y desfierlos muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos